En primer lugar, quería que me dijeras cómo se pronuncia tu apellido, de verdad. Spagia, Spagia, todo el mundo se equivoca. Sabes que se cumplieron 20 años de la muerte de Fernando Martín y todos nos acordamos de otra gran leyenda del Real Madrid que también murió en accidente de tráfico y que además tiene muchas coincidencias vitales con Fernando como Drasen Petrovic. Y además yo no sé si mucha gente sabe que tú eras amigo, además de la infancia de Drasen Petrovic, uno de los mejores amigos que tuvo en su vida. Sí, hemos, no sé, primer foto tenemos de cinco cumpleaños de Drasen Petrovic. Entonces, primer foto que existe de nosotros y luego mucho tiempo juntos, como vosotros y como todo el mundo de baloncesto, como cuando moría Fernando Martín, también para nosotros cuando moría Drasen. Fue un desastre, no tengo palabras para explicar cosas que pasan cuando pierdes un amigo tan grande como Drasen Petrovic. En Sibenik, en aquella época, hay una anécdota, no sé si tú la puedes confirmar, de que le tuvieron que dar unas llaves del pabellón pero con 12 años porque entrenaba 6 horas diarias, porque entrenaba antes de ir a clase a mediodía y por la tarde, era un auténtico obseso, ¿no? Sí, es una cosa famosa y de verdad, que él nunca entrenó como primer equipo por la tarde, este entrenamiento de 10 a 12, siempre venía a tirar de 6 por la mañana hasta las 7 y media y luego se ha ido a la escuela, al colegio a las 8. Hubo un partido clave que fueron aquellos 62 puntos en la final de la Copa Corak, pero luego Fernando Martín se enfadó. ¿Él qué te contaba a ti sobre Fernando Martín, sobre su etapa en el Real Madrid, sobre aquel conflicto que parece ser que fue el principio del fin del Real Madrid? No, 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 y uno y otro ganador y quiere ganar, solo esto, conflicto no existía, ese conflicto grande existía, Drazen nunca viene y ficha para el Real Madrid, entonces Drazen fue un enemigo de Real Madrid en cancha, nada más. Tú fuiste la persona, creo, con Brankovic, que fue a Alemania a reconocer el cadáver, ¿no? Eso demuestra lo unido que estabas con él, ¿cómo recuerdas aquellos momentos? Sí, con Stojko Brankovic, estuvo en Alemania por el cadáver de Drazen Petrovic, y es la única cosa que te puedo decir, porque todas las otras cosas no quiero hablarle. Él no perdía avión, él no quería ir a avión, Mirko Novo se le decía que necesita ir en avión y que no se va sin equipo, que vuelve a Zagreb y luego que se va donde quiere. Entonces, él tenía sus ideas como toda su vida, fue una persona muy organizada y eso es como eso. La última pregunta, aquel año él terminaba contrato con New Jersey Nets, ¿qué carrera crees que hubiera hecho posterior en la NBA? Porque en ese momento él era ya una estrella de la NBA, él hubiera llegado, por ejemplo, al nivel de Pau Gasol, hubiera sido All Star. ¿Tú qué crees? Porque era un ganador y era su objetivo, ¿no? Sí, 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 yo, él cuando moría no tenía contrato fichado para ningún equipo. Que yo he visto, él tenía idea para quedarse en New Jersey o ir a New York.